El Poder Destructor Santiago capítulo 5 versículo 16 dice Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando luchamos con un pecado y no lo queremos reconocer, estamos retrasando nuestra liberación. Es como tener una pared perfectamente arreglada y adornada, pero con una mancha de humedad tapada con un lindo cuadro. Esa mancha se puede llenar de hongos y extender hasta arruinar toda la pared. Para limpiar la mancha, lo primero es reconocer que está allí. Lo segundo es quitar todo lo que usamos para taparla y finalmente debemos repararla. Cuando alguien no es capaz de reconocer su pecado ante Dios y no pide ayuda, no puede ser sano ni libre. Si practicas un pecado, reconoce que lo tienes, confiésalo todo a Dios, pide ser limpio con la sangre de Cristo. Acepta que necesitas apoyo y busca personas de tu confianza que te puedan ayudar. No necesitamos explicar ni fundamentar los pecados, necesitamos confesarlos y arrepentirnos. En primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hagamos juntos esta oración. Señor, reconozco que soy débil y que debo confesarte todo pecado. Abro mi corazón para que me ayudes a ver y sanar todo lo que me es oculto. Límpiame ahora de toda desobediencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.